hola mis amigos mi nombre es milagros de creaciones samadit y aquí en este nuevo vídeo les voy a enseñar a realizar este lindo porta cubierto en el que van a poder adornar sus mesas de aquí que vienen ya estas fiestas navideñas para que se vea como un detalle bonito a la hora de presentar pues su cena navideña en la descripción del vídeo va a quedar el enlace para que descarguen los moldes aquí está todos los detalles necesarios para que ustedes puedan realizar este porta cubierto con la temática de papá noel aquí yo ya tengo todo el material cortado y es algo muy sencillo y fácil de realizar vamos a comenzar primero con la parte del cuerpo comenzamos pegando el borde que es como nieve derretida a esta parte del borde rojo y ahora este mismo borde lo vamos a pegar aquí ahora esto una vez que ya tenemos esto listo vamos a doblarlo y vamos a unirlo para ayudarnos a pegar esta parte podemos tratar de pegarlo directamente porque nos tiene que quedar de esta manera no lo vamos a poner encima podemos poner una tira de microcoroso o de foamy del mismo color en la parte posterior y a la hora de pegar lo vamos a poner de esta manera y esta parte nos va a ayudar con el pegado una vez que esto ya ha secado vamos a pegar esta parte de abajo solo una parte cita del borde y lo vamos a pegar una vez que tenemos esto así pegado vamos a proceder a pegarle los ladrillitos una vez que colocamos los ladrillitos vamos a armar estas como cerecitas con las hojitas primero pegamos las hojas una vez que ya terminamos de colocar estos adornos ahora vamos a ponerle un poco de pintura acrílica blanca con un pincel delgado de este este lo compre que es para uñas pero también me sirve para pintar aquí cuando necesito utilizar un pincel delgado voy a utilizar la pintura así directamente voy a hacer aquí presiono y alzo para que me quede como levantado y también le puedo hacer puntitos al final de cada uno de estos también a las cerecitas y unas líneas a las hojitas y esto lo vamos a dejar que seque ahora vamos a armar a santa claus comenzamos con las botitas le vamos a poner primero este bordecito blanco a las botitas y ahora vamos a colocarle los zapatitos a las piernas la parte más ancha va en la parte de arriba y le vamos a colocar las piernas así como abiertitas este es el borde de la batita de santa claus también ahí va esta tirita la corte así nada más con la tijera tiene que medir algo menos de medio centímetro ponemos una línea de silicón y colocamos la tira este cuadradito también yo lo he cortado así al azar no está dentro del molde porque lo he cortado así nada más al ojo le he hecho un hueco cuadrado también y esto me va a hacer la función de correita para de función de el este que se ajusta para la correa hebilla y ahora nada más corto el exceso de los lados del cinturón y me queda de esta manera y ahora nada más ya lo voy a pegar aquí lo voy a colocar en la parte de aquí por dentro así me ha quedado ya finalmente el proyecto terminado este es el que les enseñe primero y nada más le vamos a colocar pues unas servilletas estas son unas de papel en el que los vamos a doblar de esta manera y aquí adentrito le colocamos los cubiertos y aquí colocamos la servilleta y así me va a quedar espero que les haya gustado este proyecto es un proyecto muy fácil muy sencillo de hacer espero que les guste espero que les sirva para que adornen pues su mesa en estas navidades para que quede como un lindo detalle decorativo para que su mesa pues se vea muy hermosa en la celebración pues que se viene ahora para disfrutar en familia muchas gracias por verme no olviden por favor suscríbanse a mi canal activen la campanita de la notificación para que les llegue el aviso para cuando esté subiendo un nuevo video y si les ha gustado pues pueden regalarme un like y no olviden pues de compartir este video que con eso me ayudan muchísimo para yo seguir realizando mucho más tutoriales nos estamos viendo en otra nueva oportunidad muchas gracias y ¡Suscríbete!